Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón No llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Y puedes venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón No llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi Chapa-chapa, rubi-rubi, lava-lava Mágico, mi rubi-lubi, múm, múm, múm Chibi-chibi, chapa-chapa, rubi-rubi, lava-lava Mágico, mi rubi-lubi, múm